Morimos a plazos y amamos después Torpemente rozándonos como almas sin cordel Abriendo los brazos con parabienes de alfiler ¡Qué ironía! El diario, una sombra, un papel Y somos libres Pero no lo sabemos Mientras buscamos A la caída de la luna jugaremos con las horas Tú desnuda y yo despierto Yo despierto y tú desnuda A la caída de la luna jugaremos con las horas Tú desnuda y yo despierto Yo despierto y tú desnuda Recortan los hilos Que del vientre han de nacer Dime quién ha evolucionado para nunca más caer Vino sin miedo Haciendo espuma con la luz Una calma, muy ruidosa, acabó mi juventud Y somos libres Pero no lo sabemos A la caída de la luna jugaremos con las horas Tú desnuda y yo despierto Yo despierto y tú desnuda Con la caída de la luna jugaremos con las horas Tú desnuda y yo despierto Yo despierto y tú desnuda Y somos libres Pero no lo sabemos A la caída de la luna jugaremos con las horas Tú desnuda y yo despierto Yo despierto y tú desnuda A la caída de la luna jugaremos con las horas Tú desnuda y yo despierto Yo despierto y tú desnuda Yo despierto y tú desnuda y yo despierto Gracias por ver el video